Abueli, abuelma Bella quando ti bello, io ne sciupaccio, e scurpa che io ne ho che in alto labbro Abueli, abuelma, e lui ne ho che in alto labbro, ma va a tu un'amora Abueli, abuelma, e lui ne ho che in alto labbro, ma va a tu un'amora Asi di bella mia, cao forturosi, fortuna umana, e tu li girasi Abueli, abuelma, e lui ne ho che in alto labbro, ma va a tu un'amora Abueli, abuelma, e lui ne ho che in alto labbro, ma va a tu un'amora Chila, e lui ne ho che in alto labbro, ma va a tu un'amora Abueli, abuelma, e lui ne ho che in alto labbro, ma va a tu un'amora Abueli, abuelma, e lui ne ho che in alto labbro, ma va a tu un'amora Abueli, abuelma, e lui ne ho che in alto labbro, ma va a tu un'amora Abueli, abuela, el unión quindando a tu mamá, tu mamá, tu mamá Abueli, abuela, el unión quindando a tu mamá, tu mamá, tu mamá La rosa que invidaste, no una rosa, un tormento de la vida mía Abueli, abuela, el unión quindando a tu mamá, tu mamá, tu mamá Abueli, abuela, el unión quindando a tu mamá y tu mamá Abueli, abuela, el unión quindando a tu mamá Abueli, abuela, eluneo que inamora, abueli, abuela, 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 abuela. Cuando camines tú, siempre caballi, sí como la luna, abuela, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 los calambrones, cuando te entiendes a capir, dispararon un gran cución, gritando, ¡estad atento! ¡attento raggio nero! Y arriba una vacancia sola, no, ni mi mujer. Cominciaron a disparar, como dos fos annales, quitando los mazales, nescieron dalle estrade, cominciaron a gritar, ¡qué sucedió, qué fue! Y yo, de los risados, no te motivaba yo. Sabí de qué sucedió, ¡oh, sventura de la vida! ¡Chí, de la vacancia, a disparar una tagliarita! ¡Chí, de la vacancia, a disparar la vida! Es una cosa fina, volí acariciar tu sile en madina. L'hí habituado a tuy vicirío, e comutó cruzarte con mano grillo. Guarda su gá, guarda, guarda su gá, guarda su gá, l'hí ch'y festa, ch'y fa. L'hí habituado a tuy vicirío, e comutó cruzarte con mano grillo. L'hí habituado a tuy vicirío, e comutó cruzarte con mano grillo. Guarda su gá, guarda, guarda su gá, guarda su gá, l'hí ch'y festa, ch'y fá. Guarda su gá, guarda, guarda su gá, guarda su gá, l'hí ch'y festa, ch'y fá. Guarda su gá, guarda su gá, guarda su gá, guarda su gá. Que sentí bajar Buda el rostro Sin cuñau a testa suta Musa recría e pe musa bufa Guarda suca, guarda, guarda suca Guarda suca, guarda, guarda suca Guarda suca, guarda suca, guarda suca Guarda suca, guarda, guarda suca Guarda suca, guarda, guarda suca Guarda suca, guarda, guarda suca ¡Suscríbete al canal! 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 Quebrado la orquidad y a mi fúmulo Lulor de la calabria y a lo mancheño 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 Culiso María, tú lí que te vas. Adiós de su tachín, me lavará el alma. Y a mi nato leía, amúr miña. Adiós de su tachín, me lavará el alma. Y a mi nato leía, amúr miña. Adiós de su tachín, me lavará el alma. Y a mi nato leía, amúr miña. 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh y el ángel que ha calado a mila mili y calado con pintura y con pinnelli y de mi ojo la mamá de vuole mili y de mi ojo la mamá de vuole mili y de mi ojo la mamá de vuole mili y de mi ojo la mamá de vuole mili ¡Gracias por ver! 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 María de Ciena, gran regina, María de Anunciada, que se llama, María de Anunciada, que se llama. María de Ciena, 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 María ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!